Luego de unas semanas adversas por la complicación en su cuadro de coronavirus, el regreso de Horacio Cavaca a la televisión no fue el mejor. Resulta que Ángel de Brito dio a conocer que el integrante de polémica en el bar está separado de Verónica Soldato, su mujer por más de 20 años, y apuntó a la infidelidad como una de las causas de la pelea. Tras esas versiones, el famoso decidió romper el silencio en América Televisión. En su retorno al panel de Mariano Yúdica, Horacio Cavaca se refirió con cautela a lo que está pasando en su vida sentimental. Mira, yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja podríamos llegar a decir. No pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado, empezó diciendo, y añadió, no puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron. Acto seguido se refirió a lo que se vivió en su círculo íntimo mientras él se encontraba hospitalizado, yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos, profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana, manifestó sobre la controversia y los mensajes que habría intercambiado con otra famosa mientras aún estaba en pareja con Soldato. A modo de cierre, Horacio Cavaca volvió a reafirmar su postura ante lo que salió a la luz de la mano de sus colegas, es probable que haya gente que no me crea absolutamente nada. Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien por Dainse y Diretes. Y no voy a hablar más del tema. Yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar.